Presidente, y sobre este tema, pues Ricardo Salinas Pliego ha insistido, sigue y sigue en las redes diciendo que los niños corren peligro con los libros comunistas, que la gente está muy preocupada en redes, eso es lo que nos llama mucho la atención y por eso se lo decimos, porque hay gente que le cree. Bueno, pues decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros, fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros y hay que esperar a que se conozcan, porque hasta se anticiparon con esta campaña. No es nada nuevo, ayer lo comentaba antier, esto sucedió cuando se entregaron por primera vez los libros de texto en la época del presidente Adolfo López Mateos, en ese entonces hubo manifestaciones en contra y hubo estados en donde no se querían distribuir los libros. Fue en la época de Torres Bode, secretario de Educación, y Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto, que ya lleva más de 60 años, creo que 65 años, y hubo protestas y las encabezó el PAN y era lo mismo, algo parecido. Sí, ahora el del PAN salió a decir que arranquen las hojas, ni siquiera los han visto. ¿Y cuáles son las hojas que van a arrancar? Bueno, es mucho el atraso, mucho, mucho, mucho. Todavía, afortunadamente, no se lleva a cabo, ni creo que los padres de familia, ni los niños. Nada más, imagínense los contenidos del primer grado, segundo grado, tercer grado. De modo que se hable, como dicen, del comunismo. Son exageraciones y hay un libro para maestros, para maestros, que habla de la historia de los movimientos sociales en México, que antes se ocultaba y ahora se habla de la guerra sucia, de la represión del 68, todo esto, pero es para maestros y además, ¿por qué ocultar la realidad? Ni que viviéramos en ese entonces, cuando el régimen autoritario tenía el control de todos los medios de información. Perdón, ayer, 2 de octubre, se cumple un aniversario más de la, perdón, se va a cumplir el 2 de octubre y en ese entonces, en ese entonces, en el 68, no salió en los periódicos, no apareció la represión en los periódicos. Entonces, ¿por qué no hablar de eso, de lo que es la historia? En la sala Daniel Cabrera, que tenemos donde sesionamos, bueno, primero la sala se llama Daniel Cabrera. Para mí el mejor periodista, pero ni se conocía Daniel Cabrera, porque era un periodista excepcional, opositor al régimen de Porfirio Díaz, que publicaba el periódico El Hijo del Aguisote, y la sala nuestra aquí le pusimos Daniel Cabrera y los olvidados. Y ya en la sala, pues están los revolucionarios y también los olvidados. Ahí está, en la sala, está Genaro Vázquez, aquí. Y Lucio Cabaña, y está Otón Salazar, y está Valentín Campa, y está Elena Garro, y está Álvarez Garín, del 68, y está José Revueltas. Y, ¿por qué no? Antes, pues cómo iban a estar ellos. Si nos costó trabajo conseguir aquí, en los archivos, retratos, no había ningún retrato de Cuauhtémoc, me refiero a Tlatoani, ninguno, nada. Y esto está construido encima de los sitios arqueológicos mexicas, de Tenochtitlán. No encontramos nada. Bueno, un retrato de Zapata, casi nada del presidente Cárdenas. Tuvimos que mandar a hacer una pintura. No había. Entonces, ¿por qué esa actitud? Somos libres, somos libres, somos libres y que cada quien decida. Y dicen, ¿adoctrinamiento de qué? ¿En qué está la doctrinamiento? ¿Dónde? Nada más que les molesta. Se imaginan, si ellos hicieran los libros, que dirían, no, pues, lo menos es la superación personal, ¿no? Bueno, triunfa a toda costa, supérate, sal adelante, no te importen los medios, el fin es que te conviertas en un triunfador. Si robas, no importa, lo importante es que llegues a la cima, sin principios, sin ideales. No, hasta los científicos tienen que tener una actitud humanística y de honestidad. No, es que tienen un pensamiento conservador, entonces se respeta eso y qué bien, además. Sí, se les va a mandar, se les va a mandar, sin problema, sí, se les va a mandar. La única cosa es que se está cuidando porque no quieren que se distribuyan los libros en tanto, no se dé a conocer el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración, los lineamientos generales. Entonces, si se incumple con eso, si se distribuyen, se entregan, entonces es un motivo para que puedan ampararse, o sea, los abogados de la Secretaría de Educación Pública pues están cuidando todo eso. ¿Y cuál va a mandar a la Secretaría de Educación Pública? Pues una vez que ya estén distribuidos los libros, no en las escuelas, sino en los sitios en donde van a entregarse a las escuelas, se entregan los documentos generales, se van a conocer, y luego los libros. ¿Una vez que los compromisos de Estado hayan dedicado a su oposición a los libros? Seguramente son del PAN. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son? Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, sí. Pues es normal. Pero bueno, nosotros vamos a distribuir los libros. ¿Cuál es el problema de la Secretaría de Educación Pública? Pues a que hay diferencias, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Para mi ver y entender, ellos están defendiendo una postura conservadora y también aprovechando para hacer propaganda o politiquería. Ya ven que no dejan pasar nada, todo en los medios, con honrosas excepciones. Es cuestionado, nada más que al final siempre termina por salir adelante la verdad, siempre se abre paso la verdad. Presidente, y detrás de esto, no creo que esté la ultraderecha, el padre de Ricardo Salinas Pliego, pues era Hugo Price, Hugo Salinas Price, y él fue uno de los financiadores del muro, esta organización yunquista que operó en los 60, 70, pues para ir contra los comunistas, era un grupo de choque, y también pues Salinas Price fue o trató de fundar un partido político de ultraderecha llamado la Unión Nacional Independiente Democrática, que al final de cuentas no prosperó, pero él pues confiesa todo esto en uno de sus libros. ¿Usted cree que detrás de todo esto está también el impulso de querer que la ultraderecha vuelva pues con los conservadores al poder? No, yo pienso que una concepción distinta, esto es una diferencia de criterio. Bien, nosotros no vemos a Ricardo Salinas como enemigo, sí tenemos diferencias en lo político, en lo ideológico, pero esto es normal en una democracia. No puede haber pensamiento único, somos libres, entonces nosotros vamos a estar defendiendo nuestros ideales, nuestros principios. Es más, por lo que llegamos aquí, la gente sabía de que nosotros íbamos a impulsar una transformación. Yo vengo hablando del cambio de los contenidos en los libros de texto desde hace muchísimo tiempo. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbazacademic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.